Sobre terapia neural, es un enfoque médico que busca restaurar el equilibrio en el cuerpo a través de la regulación del sistema nervioso. En palabras sencillas, lo que plantea es que cuando este sistema no está funcionando bien, pueden desatarse muchos problemas de salud y por eso hoy con esa terapia se utilizan anestésicos locales para tratar áreas específicas del cuerpo con el objetivo de aliviar el dolor, mejorar la función del sistema inmunológico y además tratar diversas condiciones médicas, desde dolores crónicos hasta enfermedades autoinmunes. Así de maravilloso suena esto. Hoy Lucía Warman es especialista en medicina bioreguladora y está con nosotros para explicarnos en qué casos se puede hacer uso de esta interesante terapia. Recuerde que usted puede hacernos llegar su consulta en nuestro Facebook, Buen Día, o también puede ingresar ahí en su numerito de WhatsApp, puede mandarnos un video al 6877777. Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿estáis? Un gusto. Un gusto compartir un ratito aquí. Así es, con esto tan interesante. Y además que no venís sola. Ah, no, vengo bien acompañada. Venimos bien acompañada. Bueno, felicidades, ya ahora sí oficialmente. Felicidades. Sí, muchísimas gracias. Lucía está esperando bebé, así que estamos muy contentos con vos. Una niña, sí, sí, muy emocionada. Gracias. Saludos al papá también que hoy está aquí. Bueno, 8 con 17, ¿qué es entonces en términos sencillos y para que podamos comprender la terapia neural? Sí, forma parte de las terapias de la medicina de bioregulación. Siempre hacemos una combinación en las consultas, ¿verdad? Lo que busca la medicina bioreguladora es activar en el organismo la capacidad que tiene de regenerarse, de volver a su punto de equilibrio. En términos sencillos, consiste en aplicar un medicamento, Tais, por medio de infiltraciones, se aplican dosis, son mini dosis de un anestésico local. Se puede usar lidocaina, se usa nosotros, bueno, en el caso mío yo uso procaina, que es diluida y se aplica según la historia de vida de la persona. Entonces, consiste en eso, o sea, son infiltraciones del anestésico local en ciertos puntos en el cuerpo. ¿Y existen estudios científicos, Lucía, que respalden la eficacia verdadera de la terapia neural? Claro, porque es una infiltración, tal vez uno es que está más, las personas están más familiarizadas con, por ejemplo, cuando tienes algún dolor que vas a la farmacia y te colocan una voltaren intramuscular, ¿verdad? En el glúteo, o por ejemplo, en la parte de cuando hay dolores articulares en rodillas, etcétera, que se colocan esteroides a nivel de articulaciones, las infiltraciones tienen todo el respaldo porque se utiliza un medicamento. La diferencia de la terapia neural son en los sitios donde vamos a colocar el medicamento. Esa sí es la diferencia. Es local y tal vez es un poquito más preciso con el dolor. Lo curioso que tiene es lo siguiente, porque, por ejemplo, si vienes con un dolor en la rodilla, lo que la persona espera es que se le vaya a infiltrar el medicamento a nivel de la rodilla. ¿Verdad? Eso es lo que normalmente ocurre. En la terapia neural le vamos a dar mucho énfasis a la historia de vida de la persona. Entonces viene la persona y resulta que, bueno, viene por un dolor en la rodilla. En imagen se ve que lo que tiene, digamos, hablemos de una tendinitis, de la patada de ganso, porque tuvo una lesión deportiva. Y resulta que en su historia de vida nos cuenta que cuando era niño le hicieron una cirugía por una hernia inguinal. Entonces vamos a aplicar la terapia neural, vamos a infiltrar en la cicatriz de esa hernia inguinal. Entonces muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la hernia inguinal con el dolor de rodilla? Y ese es el principio de la medicina de bioregulación y de la terapia neural, y es que en el cuerpo todo está conectado. Tenemos una red que es la parte del sistema linfático, una red vascular, y tenemos una red neurológica, lo que comentabas al inicio del sistema nervioso. Y está perfectamente conectado. Entonces resulta que todos los tejidos, todos los órganos, todos los sistemas están relacionados entre sí. Entonces un tipo de padecimiento, como este dolor que la persona está teniendo, puede estar relacionado con una irritación. En terapia neural hablamos de irritación o de campo de interferencia, como un cortocircuito que quedó a raíz de esa cicatriz. Entonces se coloca primero según la historia de vida de la persona y ya posteriormente uno puede hacer una terapia más segmentaria en el sitio específico del dolor. ¿Cuánto tiempo necesitará la persona esta terapia para que pueda haber un alivio duradero en el tiempo? Depende mucho. Generalmente, bueno, ya generalmente las personas que veo son personas que vienen con padecimientos crónicos. ¿Ejemplos sí? Sí, fibromialgia, personas con migrañas, dolores de cabeza, personas con las neuralgias, que son dolores que a pesar del tratamiento convencional, que lo que se utilizan son antiinflamatorios y analgésicos, el síntoma continúa. Entonces son personas que realmente su calidad de vida está muy deteriorada, a pesar de los medicamentos que ella utiliza. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos buscar otras posibles irritaciones o otros posibles bloqueos que están impidiendo inclusive que estos medicamentos sean más efectivos. Entonces, el número de sesiones va a depender mucho, porque si vienes, por ejemplo, por una lesión deportiva, porque tienes una bursitis, una tendinitis o tuviste un desgarre en un músculo, puede ser que necesites pocas sesiones y vas a requerir menos tratamiento. Pero si vienes por un padecimiento más crónico, como una fibromialgia, una enfermedad autoinmune, vas a requerir de más sesiones. Para ir comprendiendo entonces esta explicación tan amplia que nos estás dando, que me parece importante hacer este mini resumen, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia entonces la terapia neural de otros enfoques de tratamiento médico? Ya estabas diciendo que es un poquito más segmentada. Claro, se diferencia en que es sumamente personalizada, en el sentido de que la aplicación del medicamento es en los sitios dependiendo de la historia de la persona. Porque, por ejemplo, viene una persona que el padecimiento que tiene es a nivel de infecciones de garganta. Entonces, es una persona que siempre, que está haciendo recurrentemente infecciones de garganta y problemas de sinusitis. Y hablemos de dos pacientes que vengan por el mismo motivo de consulta. Pero en la historia de vida de uno de ellos, de niño padecía de infecciones de oído. En la historia de vida del otro, padecía problemas respiratorios, asma. Entonces, los puntos de aplicación van a ser diferentes dependiendo de la historia de cada persona. En eso es que se diferencia de otro tipo de abordajes. Usted ha hablado sobre tratamientos para las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿es posible que la terapia neural sea efectiva en esos padecimientos? Sí, siempre acompañando el tratamiento de base. Porque estamos hablando en una enfermedad autoinmune, muchas veces, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoides, con lupus. Son pacientes que a pesar del tratamiento que tienen, tienen muchos síntomas. Padecen de trastornos digestivos, los dolores articulares, deterioro en su calidad del sueño, etc. Entonces, pasan sumamente inflamados. Entonces, la terapia neural se vuelve una muy buena opción terapéutica para acompañar a estos pacientes y para ayudar a lidiar, inclusive con los efectos secundarios que generan los medicamentos que toman. Ah, bueno, entonces esto es importante también recalcarlo, porque si bien es cierto, no estamos diciendo que deberían dejar el medicamento de base, que es lo que está diciendo, sino más bien esto es un complemento. Puede ser que bajen algunos efectos secundarios que pueden estarle afectando también al paciente. Claro, nunca se recomienda. O sea, estas son terapias, todas las terapias médicas funcionan en conjunto. Claro. Porque, como te digo, hay personas que a pesar del tratamiento siguen con muchos síntomas. Y por eso es que andan buscando otras, qué más pueden agregar a sus tratamientos. Funcionan muy bien en conjunto. Inclusive, muchos pacientes, ¿qué es lo que van contando? Van relatando que empiezan a necesitar menos cantidad de los otros medicamentos. Pero eso toma, es todo un proceso, se hace por etapas, etcétera, pero se pueden utilizar al mismo tiempo. ¿Es beneficiosa esta terapia para enfermedades o problemas de salud mental? Sí, la terapia neural, el medicamento que se utiliza, actúa, tiene un efecto a nivel del sistema nervioso. Sobre todo el sistema nervioso autónomo, que es esta parte del sistema que tiene que ver con nuestra respuesta a relajación y nuestra respuesta como de mantenernos en alerta. Entonces, resulta que hay personas, todos hemos escuchado hablar del término de somatización. Claro. Entonces, por ejemplo, un paciente que llega, me acuerdo, tenía un dolor muy fuerte en la pierna, se le hicieron todos los exámenes, no se sabía cuál era la causa de este dolor muscular. Y en la entrevista lo que me cuenta es que había perdido a su hijo hace como un mes y medio. Entonces, imagínate el dolor y el sufrimiento que en realidad era lo que estaba encapsulando ese dolor en la pierna. Cuando se aplica la terapia neural, permite hacer ciertas liberaciones emocionales. Este paciente realmente respondió muy bien a las aplicaciones con la procaína. Entonces, es una forma médica de ayudarle a la persona a lidiar con ciertos eventos que le generan sufrimientos emocionales. Hay personas que tienen muchas cosas guardadas que le han ocurrido en su infancia, situaciones de vida realmente muy complejas, muy difíciles, que pueden estar generando estos dolores físicos. Que es ahí justamente, perdón que interrumpa la idea, pero es ahí justamente de lo que se trata somatizar, que tal vez nosotras lo hemos escuchado y tal vez usted nos pueda dar un análisis un poquito más profundo para quienes no han escuchado este término. Somatizar es llevar un dolor interno a algo físico. Algo físico, correcto, sí. Es como muchas veces nuestro cuerpo guarda ese sufrimiento emocional que pasó y lo manifiesta con algún síntoma físico, con alguna enfermedad. Exactamente a eso nos referimos. Y cuesta mucho encontrar una terapia médica que te una estas dos partes, porque normalmente se trabajan por separado. Sin embargo, en el principio de la terapia neural es ayudarle a esa persona a regular su sistema nervioso y ayudar a liberar esas cargas emocionales que tiene. Esta persona que usted nos dio de ejemplo, que tenía un dolor en su pierna, recién había perdido a su hija, ¿cuánto tiempo duró para poder establecer un poco su sistema nervioso y que él pudiera quitar ese dolor que tenía? Él fue un caso muy curioso porque ocupó como tres sesiones solamente. O sea, realmente fue muy rápido. Y cuando decís solamente es porque ¿cuánto habrías esperado vos como especialista que tuviera? Porque es que generalmente cuando ya por imágenes no se ha determinado la causa del dolor, entonces ya entra como un padecimiento crónico y hablamos de que puede tomar más tiempo. Hablemos de tres meses, seis meses. El tiempo va a variar muchísimo. Yo sé que es algo que la gente le genera mucha curiosidad porque queremos como que sea lo más rápido posible. Pero se mezcla, o sea, la terapia neural la vamos a combinar con otras terapias. Por ejemplo, usamos el enfoque de la medicina de precisión, que ahora se escucha mucho, Thaisa, medicina funcional, medicina de precisión, que se refiere a través de exámenes sanguíneos, también hay pruebas genéticas, ver qué es lo que la persona tiene en deficiencia, o sea, qué le está faltando o qué tiene en exceso. Y entonces recomendar una suplementación apropiada para tratar eso. Entonces combinamos también la colocación intravenosa de ciertas sustancias, de vitaminas, de minerales, de antioxidantes. Entonces todo es en conjunto. Eso sí facilita una evolución del síntoma. Pero no es que solo utilizo la terapia neural, la utilizo con la medicina de precisión, con la parte de la terapia de los sueritos y la parte esta que comentamos del abordaje emocional. Tenemos cualquier cantidad de preguntas en nuestro Facebook. Como siempre, creo que nuestros televidentes están muy interesados en el tema, así que yo voy a ir leyéndolas conforme vayan apareciendo. Recuerden que pueden enviar su video a través del 60 87 7777 y tenemos varias consultas. Por ejemplo, Giselle Quesada pregunta que si se puede utilizar para neuropatía por quimioterapia. Sí, se hace una terapia de acompañamiento. Ahí es muy importante chequear ciertos valores sanguíneos. Por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina D, los niveles de homocisteína. Primero, para garantizarnos, porque es el medicamento en sí que genera ese daño a nivel de la mielina, como de la grasita que recubre el nervio y por eso queda la neuropatía. Entonces, primero una adecuada suplementación. Eso es muy importante porque tiene que ser la dosis apropiada. Muchas veces la persona empieza a tomar, qué sé yo, complejo B, pero no es suficiente la dosis que necesita. Eso hay que aclararlo mucho. Se utiliza, sobre todo en esos casos, se utiliza la terapia con sueros, que es la manera más efectiva de llevar esos nutrientes al organismo. Entonces, habría que ver desde la terapia neural si esta persona tiene como alguna interferencia en esto que comentábamos, si ha tenido padecimientos previos. Entonces, sí se podría combinar, pero lo más importante en el caso de ella es la parte de una suplementación apropiada y ojalá intravenosa. En este caso que usted estaba mencionando, que hay que ver cómo está también sus niveles de vitamina, B2 y todo esto, ¿cómo lo determinan a través del examen de laboratorio? De sanguínea, se toma una muestra de sangre periférica y esos son en los laboratorios que conocemos. Correcto, correcto. Entonces, ya una vez que tengan esto claro, ustedes determinan entonces qué es lo que necesitan. Sí, yo determino la dosis y la frecuencia. Ok, ¿y cómo saber además, porque tal vez usted acaba de hacer ahí un énfasis interesante, a veces uno escucha que tiene que tomar B12, que tiene que tomar esto, que tiene que tomar lo otro y no se sabe cuál es la dosis, eso tiene que ser a través de un especialista. Idealmente sí, sí, porque muchas veces escuchas, no, es que yo ya lo tomé y no me funcionó, pero qué dosis, qué calidad de producto, con la frecuencia adecuada, todas esas cosas, todo eso es lo que va a determinar el éxito del tratamiento, la eficacia. Bueno, vea lo que dice Ale Jiménez, ella es parte de un testimonio bueno, porque dice que ella ama la terapia neural, que le ayudó muchísimo eliminando, así lo puso, eliminando la migraña, me quitó el espolón en ambos pies, me ayuda con un problema de rodilla, los ligamentos laterales, me ayuda con el estado de ánimo, en fin, dice que ella ama la terapia neural y lo mejor es que deja de consumir medicamento contra el dolor. En el caso de ella, pues funcionó de esta manera. Es un testimonio, sí, es un testimonio, hay muchos así, Thais, relacionados con la terapia neural, por esto que hablábamos, ¿verdad? Te va a abarcar, te ayuda con la parte física, pero también te ayuda a regular, por ejemplo, lo que es el sueño, la parte emocional, que puedas manejar mejor ciertas situaciones, entonces es bastante efectiva. No tiene ninguna contraindicación. La única, si es un paciente que usa algún, que está anticoagulado, entonces sí, sí, la precaución es para la persona que aplique la terapia, ¿verdad? Entonces ya no se van a hacer punciones profundas, se maneja más como a nivel superficial, esa sería la única indicación. Dice Carla que si este tipo de terapias puede usarse en personas con diabetes y presión alta. Claro, en ese sentido, como para mejorar, ella preguntará como para mejorar la... No, no se especifica muy bien, solo me imagino que tiene la duda de que si una persona con diabetes o presión puede usarla para mejorar en algo, ¿sí? Sí, volvemos al mismo tema, no es que te va a quitar la condición. Claro. Pero sí va a mejorar mucho la condición en general de esa persona. Ejemplo, mucho problema de hipertensión está relacionado con deficiencia de ciertos minerales y con deficiencia de ciertos antioxidantes que tienen que ver con toda la parte vascular en el cuerpo. Entonces, y si esa persona además tiene campos de interferencia, entonces hay personas que a pesar del tratamiento antihipertensivo siguen con cifras tensionales muy altas. Entonces, ¿qué es lo que se ofrece? Se va agregando y agregando más medicamento. Entonces tenemos esta otra opción que es empezar a estudiar qué deficiencia tiene, cómo se le puede suplementar y aplicar la terapia neural si es que esta persona tiene algún bloqueo o algún cortocircuito. Y es entonces ese medicamento va a trabajarle mucho mejor, inclusive puede llegar a disminuir la dosis de ese medicamento de manera paulatina. Bueno, nos está preguntando Karen que si una persona con hernia cervical y lumbar es normal que siempre esté con molestias y dolor en las articulaciones de su cuerpo y si puede o no servir esta terapia. Con hernias. Tiene hernia cervical y lumbar. Sí, sí, por supuesto, porque la médula que pasa va a pasar aquí en el centro y vienen todos los nervios que salen y van hacia los brazos y hacia las piernas. Si la persona tiene una hernia puede haber una compresión de esas raíces nerviosas. Esa pregunta está muy bien porque muchas personas se quejan de adormecimiento en las manos, de dolor en las manos y no saben qué es lo que tienen, se hacen exámenes, etc. Y resulta que eso viene mucho de las cervicalgias, o sea, de tensiones a nivel muscular. No necesariamente siempre son hernias de disco. Igual para la hernia de disco también va a funcionar mucho porque se va a trabajar en esas zonas. Claro. Pregunta, Ligia, que si esta práctica se puede utilizar en adulto mayor de 81 años con Parkinson. Sí, volvemos al mismo tema, ¿verdad? Hay que ver qué es del Parkinson lo que a esa persona le gustaría, qué es lo que le está generando que quiera mejorar. Porque son trastornos más complejos. En adultos mayores les cae muy, muy bien la parte de los sueritos, la colocación intravenosa de ciertas sustancias. A los adultos mayores es lo que mejor recomienda usted. Sí, cuando uno no quiere hacer algo tan invasivo como una infiltración, entonces se les ayuda mucho a mejorar su calidad de vida colocando estas sustancias de manera intravenosa. Aquí tenemos más consultas. Vea esta que sí es bastante extensa. Dice Nancy Salomón, mi mamá tiene pinzamiento en los hombros. Ella dice que ya le hicieron un bloqueo, pero que no le funcionó. Entonces nos cuenta qué pasa con muchísimo dolor. Es lo que estábamos conversando ahora. Entonces, en este caso sí puede servir o no esta terapia. Claro, le puede funcionar. Hay que ver la historia de ella, de qué ha padecido desde niña. Y eso es lo que va a determinar las aplicaciones que coloquemos. No necesariamente vamos a ir solamente a aplicarlo en el hombro. Eso es lo interesante de esta terapia. Depende, si ella por ejemplo nos cuenta que de niña padecía mucho de trastornos digestivos, entonces vamos a ir a aplicarle en el segmento de la pancita, aquí del abdomen. Depende mucho de la historia personal, pero para ese tipo de condiciones suele funcionar muy, bastante bien. Sinia dice que ella es una persona amputada, tiene neuroma en el envío amputado y dice que el dolor es muy intenso. En la caja le mandaron a la clínica del dolor. Entonces pregunta si la terapia le puede ayudar a ella. Sí, yo le diría que sería una muy buena opción que podría probar y que podría realmente ayudarle con estos síntomas que tiene. Buenos días, esta terapia se aplica para psoriasis y también habiendo padecido asma desde el año hasta los 18 más o menos. ¿Qué lugares serían infiltrados? Pregunta ella. Bueno, ya ya nos está dando una pista, ¿verdad? Nos está diciendo que padeció de asma durante mucho tiempo. Entonces, fijo, tendríamos que hacer un segmento de pulmón que es aquí en tórax, se ponen también unos puntos en la carita. Y sí, sí le ayuda para la psoriasis por el mismo tema. O sea, siempre que ayudemos a quitar ciertos bloqueos que quedan en su sistema, producto de los padecimientos que tuvo de niña, su cuerpo le va a ser más fácil regularse y tener una respuesta, o sea, modular mejor su sistema inmunológico. Bueno, vea lo que dice Sonia. Ella pregunta sobre el temblor esencial. Dice que lo tiene, que sea agudizado. ¿La terapia neural podría servir para minimizar esos temblores? Sí, habría que ver la historia de vida de ella. Eso también tiene que ver mucho con deficiencia de ciertos minerales. Entonces, habría que hacer varias mediciones en el caso de ella, pero sí considero que le podría ser efectiva. Dolores para fibromialgia, ya usted nos dijo que sí, entonces es importante. Ingrid pregunta sobre las personas con epilepsia, con crisis focales. ¿Les puede ayudar? Pues sí, volvemos al mismo tema. Ahí en el caso de ella, en la primera valoración, se ve su historia de vida y se empieza a colocar la terapia según su historia de vida y lo apoyamos con todo lo que es la suplementación. Bueno, Gretel pregunta si se puede utilizar en una persona con el síndrome de Menier y con cuadros constantes de ansiedad. Sí, bueno, eso tiene que ver con mareos y con vértigos. Vieras que funciona muy bien para vértigos y mareos. Tiene que ver con el segmento de oído. Los oídos, según la medicina tradicional china, son los que están relacionados con este tipo de padecimientos. Entonces, se aplica aquí en los segmentos de oído y también, según la historia de ella, en puntos más específicos. Hay varias consultas como esta de Carlos, que es si se puede o no utilizar en pacientes que están recibiendo quimioterapia. En quimio. Sí, ahí lo que tenemos que evaluar es qué es, digamos, lo que la persona le está afectando. Aceptando, porque la quimio, por ejemplo, hay algunas que generan esto, generan las parestesias, generan este problema a nivel de las neuralgias. Hay otras personas que es más como la parte de las náuseas, los vómitos, la falta de energía. Entonces, para este tipo de pacientes, lo más recomendable es el acompañamiento a través de los sugeritos. Generalmente, solo en ciertos casos aplico la terapia neural, porque ya la persona está recibiendo una terapia que es muy pesada. ¿En qué casos si empezas a aplicarla? Depende, ahí lo vemos siempre en la consulta de valoración. Si, digamos, la persona tiene un dolor muy específico, pero si es más por neuropatías o por trastornos como náuseas o así, acompañamos mejor con los sugeritos. Ok. Y esos sugeritos, yo sé que dependerán mucho del paciente, como ya usted lo ha estado diciendo, pero generalmente, ¿cuántos se ponen si están en tratamiento de quimioterapia? De quimio. Eso se hace un protocolo según el protocolo que la persona se está colocando de quimio, porque se coloca por lo menos unos dos días antes de la aplicación de la quimio y dos días después. Ok. Siempre acompañando todo el proceso de la aplicación de la quimio, igual con la radio. Sí, dos días antes y dos días después. Muchos deben estarse preguntando cómo es la aplicación de esta terapia, ¿verdad? Porque debe ser bastante interesante el hecho de llegar al consultorio y ver cómo es esta aplicación. Así que tenemos un video que lo va a mostrar y Lucía nos va a ayudar entonces a comprender. Sí, aquí podemos observar, es una infiltración, el medicamento es el que está en la jeringa, observen que es una aguja muy delgadita, son las que es la más finita de todas y se va aplicando. En este caso es probablemente por cervicalgias, o sea, dolores asociados a contracturas musculares. Entonces ahí, por ejemplo, se está haciendo por el borde de un músculo que se llama el trapecio. Entonces ahí la vamos aplicando. La terapia neural, hay puntos que uno siente como un poquito más que otros, pero en realidad es en el momento. Hay personas que inmediatamente ya manifiestan un alivio del dolor, una relajación, siempre se aplica. ¿En el momento? Sí, sí, en el momento. Sí, sobre todo lo que son contracturas musculares, ¿verdad? Que uno en el momento sí ya siente el cuello más libre y la persona dice, ay, qué rico, ya puedo mover mejor el cuello, ya lo siento más liberado. Esta es muy específica como para cervicalgias. Lo que comentábamos, personas con dolores en las manos, adorrecimientos en los dedos, dolores en los brazos, que no saben de dónde viene, muchos vienen de contracturas a nivel de músculos de la espalda alta y del cuello. Y esto no es una sola aplicación. Es decir, por ejemplo, ella que tiene una situación en las cervicales o otra persona que tenga hormigueo o dolor en la espalda, en estos casos no es que solamente va a tener una sola aplicación, sino que va a necesitar varias. ¿Varias? ¿Siempre va a ser así? Lo más frecuente es que necesite varias sesiones. ¿Después de cuántas tal vez usted diga, bueno, esta paciente ya está de alta? ¿Y depende de la clínica de la persona? Sí, ya cómo va la sintomatología. Por ejemplo, en un paciente que venga por un brote agudo de herpes, entonces el herpes puede generar neuralgias, que son dolores muy, muy, muy intensos. Entonces a esta persona, según si tiene mucho dolor, entonces le voy a recomendar inclusive verla a veces se ve dos veces por semana, a veces una vez por semana, y conforme ya me va diciendo que el síntoma va disminuyendo, la cito una vez al mes, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, hasta que ya a veces ya no la vuelvo a ver. Ok. Vea, interesante esto de Fresia, porque donde dice si funciona para el tinnitus. Sí, el tinnitus es todo un tema, ¿verdad? Tiene que ver a veces con la parte de la oxigenación, la vascularización de esa zona. A veces son personas que padecen de congestiones en la carita, sinusitis, infecciones de garganta, repetición, infecciones de oído, vértigos, mareos, dolores de cabeza. Entonces, igual, se va a aplicar la terapia según la historia de la persona, y en algunos casos sí ha resultado efectiva, en otros no. Eso ya con el tinnitus sí varía mucho. Sí, vea lo que dice Tracy, también nos está preguntando, él va sobre personas que han enfrentado un derrame cerebral. ¿Funciona la terapia neural en este tipo de pacientes? Ayuda mucho con la recuperación. Ojalá, entre más temprana se practique, ahí sí se aplica local, en el sitio donde la persona tuvo el derrame, y también según su historia de vida. Y ahí ayuda mucho una sustancia que ponemos intravenosa, que se llama el DMCO, que se aplica junto con vitamina C, que favorece mucho la revascularización, o sea, la parte de la circulación. Ok. Entonces, funciona bastante bien. Ok, excelente. Usted dice que entre más temprano, después de haber enfrentado esto, sí, en el caso del derrame sí. Ok. Pero igual, hay personas que vienen años después del evento. Igual es efectivo. Sí, igual les funciona. Voy a entrar en este tema de Andrea, sobre problemas de útero, miomas y endometriosis. Endometriosis. Funciona la terapia neural. También habría que ver en la historia de ella de vida, de qué ha padecido antes, y entonces vamos a poner también puntos, también en la zona ginecológica, pero también según su historia, puede ser que ella, qué sé yo, haya tenido problemas en la tiroides, este, otro tipo de padecimientos, entonces ahí también eso lo tomaríamos en cuenta. ¿Mujeres en embarazo? Bueno, las mujeres en embarazo, sí, se trata de hacerlo, de intervenir lo menos posible, ¿verdad? Cuando hay una mujer embarazada, hay ciertos padecimientos muy específicos. Yo he tenido pacientes, a veces durante el parto, ocurre una, quedan con una pubalgia, que es como que se separan aquí mucho los huesitos y les da mucho dolor, y no hay forma, porque en el embarazo es muy restringido los antiinflamatorios que uno pueda tomar y esos dolores son muy molestos y conforme va creciendo la pancita les duele más, entonces en casos muy específicos yo sí la aplico. No tiene ninguna contraindicación, es más un asunto de que uno trata de no interferir en embarazo, siempre es como la regla, interferir lo menos posible, pero en casos de dolores muy específicos sí es una buena opción. Ok. Bueno, ¿siempre sirve contra el dolor del túnel carpal? También están consultando. Sí, para el túnel carpal les puede ayudar bastante. Sí, porque muchas veces con la cirugía del túnel carpal no resuelven o queda como un dolor residual. Y ya para finalizar tengo la de Juliana que dice que ella tiene un prolactinoma en la hipófisis. Pregunta si la terapia le puede beneficiar en algo. Vuelvo a repetir, o sea, puede apoyar, porque con el prolactinoma hay que tomar un tratamiento hormonal, puede apoyar a que sea más efectivo lo que ella ya está tomando. Ok. Muchas preguntas, muchísimas. Sí, bueno. Y mucha gente escribiendo dónde están ubicados, dónde pueden obtener información para la terapia. Así que este es el momento, por favor. Ahí apunte, señora, si está en la casa ahí, busca un papelito, un lapicerito, si tiene el celular a mano, ahí también apunte a través de su celular. Ella es Lucía Warman y ella no se colaboró hoy con este tema de la terapia neural. Si usted desea contactarla puede hacerlo al 7280-5887. Le voy a repetir, 7280-5887. Está justamente en pantalla apareciendo el teléfono. A través de las redes sociales usted puede encontrar a Lucía como dra.luciawv. dra.luciawv. Aprovechen ahorita que todavía está bebé, ¿verdad? Y ella está atendiendo todavía para que puedan obtener toda la información y también la terapia. Muchas gracias, Lucía. Con mucho gusto. Me encantó tenerla. En este caso esperamos que venga más seguido. Ah, bueno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder a todo el contenido del programa y estar atento a las novedades.